Aquí hay 6 cosas que creo que son las más importantes cuando se trata de invertir y finanzas. Número 6. Convierte tus habilidades en un negocio. Yo hago reparaciones de casas y scooters y tengo un canal de YouTube, como sabes, porque estás aquí viéndolo ahora mismo. No hago recomendaciones, haz tu propia investigación. Solo te estoy explicando lo que he aprendido. Número 5. Compra acciones, pero haz tu propia investigación. Me ha ido bien con RITS, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Durante el colapso de marzo de 2020, pude duplicar mi posición en una de mis acciones. Las acciones que pagan dividendos te dan la magia del interés compuesto y, después de un año, obtendrás una gran deducción fiscal en las ganancias de los dividendos, siempre que mantengas la acción. Pero algo a mencionar es que si reinviertes los dividendos, que deberías para obtener más acciones, esas nuevas acciones serán grabadas a la tasa normal de impuestos porque no has mantenido esas acciones en particular durante un año todavía. Solo algo a considerar. No es un gran problema. Número 4. No ahorres más de 6 meses de gastos de vida porque cualquier efectivo adicional pierde valor debido a la inflación. Comprará menos cosas después. Necesitas un promedio de 6 meses en tu cuenta de ahorros para emergencias, y el promedio que calculo aquí es entre $12,000 y $15,000 dólares, pero depende de tus ingresos mensuales porque todos tienen un salario o ingreso diferente. Número 3. Nunca mantengas todo en efectivo en el banco. Eso significa no mantener todo lo que posees en dólares. Quieres diversificar en diferentes cosas. Si te gusta el video hasta ahora, dale un pulgar arriba para que YouTube lo comparta con otros. Es muy importante que YouTube comparta esto con tantas personas como sea posible porque esta es buena información que he aprendido. Número 2. Compra cosas que mantengan su valor, como obras de arte, objetos antiguos, autógrafos, muebles antiguos, metales preciosos e incluso objetos coleccionables antiguos, como monedas y billetes que ya no se fabrican. Básicamente, cualquier cosa coleccionable, porque se pueden vender más tarde si es necesario, como si tienes una dificultad financiera, por lo que pagaste por ellos o incluso obtener una ganancia si aumentan de valor. Mantienen su valor, a diferencia de si compras una televisión o incluso un coche o un teléfono, que pierden su valor muy rápido. No es un buen almacén de valor, así que no quieres tener todo tu dinero en el banco. Quieres ponerlo en cosas que mantengan su valor. Y cuando compres estas cosas, quieres comprarlas con la mentalidad de que las vas a mantener por mucho tiempo y tal vez nunca venderlas. Podrías simplemente pasarlas a tus hijos o lo que sea más adelante. Pero si las vendes, puedes ganar dinero. Siempre podrás recuperar el dinero porque son un almacén de valor, lo cual es genial. Es casi como una cuenta de ahorros, de cierta manera. Antes de continuar con el número uno, quiero señalar que es muy importante nunca usar margen para comprar ningún tipo de inversión. No tomes un préstamo para comprar una inversión. Solo invierte dinero que puedas permitirte perder si por alguna razón en lo que estás invertido se desploma y nunca se recupera. Tenlo en cuenta. Eso es lo que hace que muchas caídas sean peores porque cuando estás en margen, la acción comienza a bajar, la correduría te requiere vender la acción y, si está demasiado baja, tienes que pagarles la diferencia. Muchas personas no terminan teniendo el dinero para pagar eso, así que se arruinan. Luego, además, se produce el efecto dominó y el mercado se desploma. Y cuando la gente ve un desplome, se asusta, algunas personas aleatorias piensan, oh Dios mío, tengo que vender, luego venden, baja más y luego otras personas venden y baja más. Así es como el mercado se desploma, es solo miedo. Hablando de miedo, eso me lleva al número uno, compra artículos cuando no son populares porque cuando lo sean, ganarás mucho o incluso una fortuna. La mayoría compra en la cima. Tienen esa mentalidad de no querer perderse nada, oh Dios mío, estás subiendo, tengo que entrar ahora mismo o todos dicen que tienes que entrar, tienes que entrar en esto, mira esto, sigue subiendo. No es cuando quieres entrar. A veces, dependiendo de cuando entren, podrían ganar un poco, pero generalmente lo mantienen demasiado tiempo y luego se desploma por debajo de lo que compraron y luego lo pierden todo. Así que no vale la pena. Cuando ves que está muy alto, no vale la pena comprar. Mira este gráfico de Bitcoin. Desde 2014 hasta tal vez la mitad de 2017, estuvo bastante plano, no hizo mucho. Ese era el momento cuando no era popular. Ese es cuando querías comprar. Si lo hubieras comprado entonces y vendido incluso a 50 mil o su punto más alto que llegó, que fue, es difícil de ver aquí, creo que fue 60, sí, hubo 63 mil por un segundo. Si lo hubieras vendido a 63 mil después de mantenerlo aquí, ni siquiera sé cuánto habrías ganado, probablemente al menos 100 millones de dólares, lo cual es una locura. Así que, avanzando, ves que aquí abajo era cuando querías comprar. Cuando subió hasta aquí, no es cuando compras. Cuando baja aquí, esa fue la oportunidad de compra. Si ves aquí y comparas esto donde estuvo por mucho tiempo hasta este punto más bajo aquí, todavía es un poco más alto. Así que las personas que lo compraron aquí, incluso aunque se desplomó aquí, todavía estaban ganando dinero porque lo compraron al principio, cuando no era popular. Cada vez que veas algo así, donde pasa de muy bajo a muy alto, es cuando no quieres comprar. Aléjate. Si compraste aquí abajo y luego subió, probablemente deberías considerar vender y tomar tu ganancia. No seas codicioso porque si lo hubieras mantenido, habría bajado aquí, donde está ahora, y habrías perdido algunas de tus ganancias. Aún tendrías una gran ganancia si lo compraste aquí o incluso aquí. Solo estoy tratando de usar este gráfico de Bitcoin para explicar cómo funciona el principio número uno. Eso es todo por el video. Si te gustó, dale un pulgar arriba, como dije antes, para que YouTube lo comparta con otros. Y si quieres que haga más videos financieros como este, deja un comentario abajo y déjame saber exactamente qué pregunta tienes y haré lo mejor para responderte.